Buenas noches Damián. Bueno, acá estamos con el árbol adicto. Ahora vamos a hacer un proyecto social para los que nunca han invitado a su cura 10 y 15. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a sentarnos en una mesa solo y vamos a ver qué es lo que sucede. Ahora no quiero filmar mucho en la calle porque no me gusta, me da un poco de miedo. Pero ya vamos a seguir en otra parte. ¿Por qué considerás que este mini corto documental es importante para la gente? Bueno, la gente que seguramente se siente incriminada y no es invitada a los que tienen 15 y no es popular en su momento. Después se siente como mal y creo que le puedo llegar a ayudar. ¿Esto le puede ayudar a alguien que de repente tenga que ir a algún cumpleaños de 15 de imprevisto? Totalmente. Le va a ayudar. ¿Hay que llevar regalos? Hay que llevar. Hola, acá estoy en el cumpleaños de mi prima, Lucina, que es ella divina, está que me dio 15 años. Todavía no vino. Pero bueno, acá lo estamos esperando con mucha expectativa. Yo me puse muy rico para que pueda ver al primo muy bien. ¿Te pusiste corbata? Me puse corbata. ¿Y eso que estás tomando qué es? Es algo alcohólico. ¡Qué rico! Segunda parte del experimento. Bueno, ya ven que en mi mesa está mi tío Federico con su hija y su familia. Bueno, Andrés como se suponía que estaba. Y estoy yo en la mesa. Vamos a ver qué más se acerca a la mesa. Bueno, está Laura, que ya vemos que se acercó también. ¡Jále la foto! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Hola, Damián! ¿Cómo? Está la pared bailando con toda la pared toda montada de clases todos son las películas, nos enfocamos con la pared y la mesa preparada la mesa está cerrada la mesa redonda estamos saboreando un poco el whisky estamos con los amiguitos también está la maría que parece como una una rusa esta señora de la mafia rusa con tocapiche italiana también qué tanto raraña para que lo haces en la masa mucho calor haces una rama pedazas ¡Gracias! 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 ¡Pues decrecidades! ¡Solo! 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 Creo que era más o menos eso Decime, ¿te parece que hay una separación entre adultos y mayores? Sí No, 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 no es normal ¿No te parece que sirven más bocaditos y bebidas al lado de los mayores que de la gente joven? No, 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 es un tema familiar. La familia está bien entendida. Entonces podríamos decir que es un buen evento social. Sí, sí, sí. Totalmente. El servicio de los mozos va a acordar la situación. Va a acordar la situación, totalmente.